Edificios públicos atacados, tiendas saqueadas, vehículos incendiados. Así quedó el centro de Marsella tras una nueva noche de protestas violentas en varias ciudades de Francia. El balance que podemos dar esta mañana es de 156 contenedores de basura incendiados, decenas de comercios dañados, algunos vandalizados y saqueados. Se quemaron 14 automóviles y también hubo policías y bomberos con heridas leves. Algunos fueron trasladados al hospital. El gobierno del presidente Emmanuel Macron anunció el viernes una serie de medidas que incluyen un mayor despliegue policial y el despliegue de blindados para atajar los disturbios que desde hace tres noches incendian las calles de Francia. Además, se anularon los grandes eventos que necesiten la movilización de numerosos efectivos de seguridad o que representen un riesgo para el orden público. Hay una explotación inaceptable de la muerte de un adolescente que todos deploramos en un momento que debería ser de recogimiento y respeto. Y por eso condeno en los términos más enérgicos a todos quienes utilizan esta situación y este momento para intentar crear desorden y atacar a nuestras instituciones. La violencia estalló el martes en los suburbios de París y se extendió por Francia tras la muerte ese día de Nael, de 17 años, por un disparo a quemarropa de un agente durante un control de tránsito en Nantar, al oeste de la capital. En la noche del jueves, el gobierno informó de la detención de 875 personas, 400 de ellas en París y sus suburbios, además del ataque a cerca de 500 edificios, la quema de 2.000 vehículos y 3.800 incendios en las calles. Hubo además unos 250 agentes heridos. Permítanme ser un poco prudente en mi respuesta, pero ya hemos acumulado daños por un total de al menos 7 u 8 millones de euros en dos noches. Los hechos relanzaron el debate recurrente de la violencia policial en Francia, donde en 2022, 13 personas murieron en circunstancias similares a las de Nael y generaron preocupación a nivel internacional. Países como el Reino Unido, Alemania y Noruega advirtieron a sus ciudadanos que viajen a Francia, que eviten las zonas de los disturbios y que extremen las precauciones. Por su parte, la ONU pidió a París ocuparse seriamente de los profundos problemas de racismo y discriminación racial en sus fuerzas de seguridad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.